La Policía Fiscal Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, desplegaron contundentes operativos para contrarrestar el contrabando de licores y cigarrillos. En el despliegue de distintos operativos por parte de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, en articulación con el Centro Integrado contra el Contrabando de Cigarrillos y Licores, y después de una ardua labor investigativa, liderada por personal de esta unidad con funciones de policía judicial, se logró asestar contundente golpe contra el contrabando de cigarrillos y licores en la ciudad de Baidupar. Mediante diligencia de registro y allanamiento a vivienda donde se almacenaba este tipo de mercancías, durante la diligencia se realizó la aprehensión de 16.000 cajetillas de cigarrillos y 234 litros de licor por un valor superior a los 28 millones de pesos. Durante la diligencia no se presentó ningún tipo de documento o soporte que acreditara la legal introducción de esta mercancía al territorio aduanero nacional. Dicha mercancía es dejada a disposición de la DIAM. La Policía Fiscal y Aduanera continúa su arda labor en pro del desarrollo económico del país, a través del compromiso constante con la estrategia contra el contrabando, buscando asegurar el orden económico del país.